Erika Zapata es una periodista antioqueña que está dando mucho de qué hablar por sus expresiones y por su gran acento paisa. Una campesina que fue levantada a punta de agua de panela al lado de una montaña. ¿Y qué periodista se ha convertido? Este es un reportaje de Héctor Sarasti. Juan Diego Televidentes, después del primer día sin ida donde las personas parecían pollos en un galpón. A mí me gusta mucho porque es que habla muy distinto a todas las otras chicas. No se lavan las manos, usan mal el tapabocas y sacan todo tipo de excusas. Y no es como tan normal, no es... Yo no sé, a mí en lo personal me gusta mucho. Y me gustan las noticias por verlas ustedes. Yo escuchaba que mucha gente me decía ordinaria. Lo que menos compren los habitantes de Medellín son los protocolos de bioseguridad. Es un periodismo de barrio, diría yo. Un periodismo que muchos jóvenes hoy se inspiran a través de ella, a ser como ella. En Antioquia la situación no es menos compleja. Si ella es paisa, es paisa. Que no vaya a ser de otro lado. Que sea paisa, que sea de arepa con la agua de panela. No es la fama de que venga yo le firme un autógrafo, pues aquí yo creyéndome de mucha estrella. Yo no soy una estrella. A sus escasos 24 años, la periodista antioqueña Erika Zapata se ha convertido en todo un personaje público. Esto por una curiosa razón, su marcado acento al presentar sus noticias. Preocupa que durante esta temporada ha aumentado los casos de contagio. Unos la critican por ser más montañera que la arepa, otros la alaban por su original estilo paisa. Lo cierto es que a la comunicadora no le perdonan abrir el pico. Unos por la voz, otros dicen que parezco una nea, otros dicen que parezco una montañera. Esa voz de chirrete. Yo la veo y me da susto porque me va a atracar. Y así mismo las muertes. ¿Quién es esta joven de escasos 1.55 de estatura? En redes usted pone Erika Zapata y eso le salió un chorrero de notas. Paisa hasta la médula. ¿Qué edad? ¿De qué hablar? ¿Sin proponérselo? Que usted lo valora, en eso ya usted no hay que ir para ningún lado. Testigo directo se metió en sus zapatos para conocer más a esta comunicadora que anda en boca de medio país. Yo soy del Corregimiento de Santelena. Y es desde ese lugar, precisamente, que salen los famosos silleteros que engalan anualmente el mayor desfile de la Feria de las Flores en la capital paisa. Aquí me crié, tengo un montón de primos, de hermanos, tengo cuatro hermanos. Nosotros somos de familia humilde. Poco a poco fuimos saliendo adelante a medida que fuimos estudiando. Su profesora de primaria, Arnovia Cárdenas, lo corrobora y sabe lo difícil que la ha tenido Erika para educarse. Yo recuerdo mucho, entre todas las familias, a ellos porque venían de una familia que, siendo muy humildes, son muy buenos. Era más el deseo de surgir que quedarse de pronto sin llegar a la institución porque no tenían ni qué comer. No, sino que ella nos conoce desde chiquita. Ella sabe, sí, que somos humildes, todo eso. La gente que nos conoce aquí a otra etapa es como algo diferente. Por lo que nos conoció cuando mi papá estuvo enfermo en esa época, que éramos muy pobres. Para trabajar, la periodista Erika Yasmin Zapata Vásquez viaja dos horas en flota desde la vereda en la que vive hasta Medellín. Gracias. Sí, vivo en el campo, creo que yo andaba con un acedón, pues, con pollos y ordeñando vacas. Nada de eso, pero nada que ver Héctor Cuesco, que soy en esas labores, pues, que se imagina la gente y que por eso es mi acento. Su madre, Rosamelia Vásquez, sale a defenderla. Ella ha estado al lado de su hija para consolarla cuando soplan tempestades. Pues duele mucho, pero yo le digo a ella que no, que tranquila, que de todas maneras usted tiene que encontrar quien lo quiera, quien no lo quiera. No, también le digo, sientase orgullosa de haber sido criada con aguapanela y haber sido criada en el monte. Yo le digo que nunca niega las raíces. Su papá, Octavio Zapata, desempleado por culpa de la pandemia, no se queda atrás, defendiendo con uñas y dientes a la berraquita de su niño. No es que seamos montañeros, sino que vivimos al lado de la montaña. Y me siento orgulloso, pues, del lugar donde vivimos, de lo que somos, de todo como ella lo ha logrado salir adelante, de cómo ha logrado llegar a sus ideales. ¿Cómo se llama? Están más groseros. Para dar pie con bola en sus presentaciones, Erika apela a esa memoria tan exacta que le hace recordar fácilmente largos parlamentos sin equivocarse. Y entonces yo llegué todo insegura, el camarógrafo no, Erika, déjala a bobadas, salga usted con su estilo, como usted quiera hacer las cosas. Y entonces yo le dije, ah, bueno, hágale, yo me voy a arriesgar. Oscar Agudelo, uno de los camarógrafos que la ha acompañado en su faena periodística, opina sobre el fenómeno que se ha dado con su compañera. Erika Zapata, un fenómeno total, porque ha sido una periodista diferente. Y ella habla con esa fluidez, con esos términos coloquiales que el público entiende. Como ella dice, yo cuento el chisme, yo cuento la noticia. ¿Qué va, muchachos? ¿Cómo están? La manera de contar la noticia es que ha hecho explotar las redes sociales. A ella no le perdonan parecerse a un campesino de a pie. Y cuando salí la primera vez, fueron ataques en redes impresionantes. Eres una nea, ¿de dónde sacaron este monstruo? Devuélvanos al periodista que estaba antes, que es este mamarracho. Y llega Erika con un estilo fresco, un estilo propio, con su voz, con su forma de hablar a lo paisa, y que ha logrado llamar la atención de la gente. Eso es lo que logra Erika y genera que hoy los contenidos sean distintos, sean más llamativos, a la gente se sienta reflejados en ella. Y es que hasta el armario de Erika ha dado para que la ataquen despiadadamente. Porque este es muy cerrado y como yo soy tan bajita, también la ropa ha hecho parte como del personaje que he formado. Este sí me lo pongo de ese en cuando. No le gusta a este porque parecía de viejita. Este, yo tenía un jefe que odiaba a este, y este también, porque parecía el de Michael Jackson. Este se lo odiaba, pero yo quiero mucho este blazer. Ando con un bolsito que quítate de bolso de chancera. Si yo con esa ropa me siento bien, yo siento que en ese momento ya estoy a la moda. En este medio y mundo donde estamos llenos de clichés, estereotipos, estilos prefabricados, el que ella reivindique un poco el lenguaje de su región. Que tú vos, que vos eras como muy paisa, que tenías que neutralizarlo. Le da una conexión especial y cercanía y empatía con la ciudadanía. Para ayudarlos a salir de esas dificultades en el marco de la pandemia del COVID-19. Una de las personas más criticadas en Colombia, por su manera de hablar, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, habló de esta paisa de arepa con queso y chocolate. Ella es una persona que efectivamente refleja cómo se puede hacer muy bien su labor sin necesariamente encajar con unos estándares o unos estereotipos de belleza o de forma de hablar. Al final, esta es la historia de una mujer que no se ha dado por vencida. Es una victoria que yo le estoy dando a la gente que se parecía a mí, que la excluyen, que la discriminan, porque es que nadie tiene derecho a decirle a alguien que no sirve para algo o decirle que es un bruto, que es un feo. Aquí no hay que cumplir con protocolos de nada. Usted tiene que decir la verdad y hacer bien su trabajo. Si eso me da seguridad, para salir hablando en la cámara, mucho mejor. Me callé la boca a todos los que me discriminaron anteriormente. Preocupa que durante esta temporada ha aumentado los casos de contagio por COVID-19 y asimismo las muertes. Erika Zapata, guerrera y auténtica, a mí me encanta. Y a usted, bueno, hágalo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba testigo directo. Y si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. Y si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube y suscríbase a nuestro canal de YouTube.